Hola amigos, esto es Aprende en Casa. Lo genial de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta a como lo hacemos en la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Usarás nexos para indicar orden y lógica de las ideas. Hoy vamos a ver el tema relacionado con el uso de nexos para indicar orden y lógica de las ideas. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final te haremos cinco preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Qué pasaría si los conectores y nexos desaparecieran de los textos? Haz una prueba con algún texto que tengas cerca. También podrías intercambiarlos para cambiar el sentido del texto. Haz un ejercicio en tu cuaderno con algún párrafo que elijas. Escribe las respuestas en tu cuaderno. También entrevista a varios miembros de tu familia. Pregúntales cuáles conectores conocen. Elabora una lista y haz categorías los que sirven para ejemplificar causa o efecto, tiempo, enfatizar, conclusión, espacio o tiempo. Escribe una carta contándole a alguien cómo esperas celebrar tu próximo cumpleaños. Utiliza los nexos y conectores de tu lista para enriquecer lo que dices por escrito. En el libro de texto de español de Quinto, se explica el tema a partir de la página 42. Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Y si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste y seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema. Y guárdalas muy bien en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Unimos Oraciones. Esperamos que te haya gustado. Y nos vemos en la próxima aquí en Aprenda en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel al 55-36-01-7599 y 800-288-6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparecerá a continuación. Vamos a acompañar a Eduardo Moreno a hacer unos movimientos corporales. ¿Qué tal, compañeras y compañeros maestros? Bienvenidos a su pausa activa. En esta ocasión vamos a realizar una pausa activa cuyo propósito es recuperar la atención y favorecer la concentración del alumno a través de la movilización de todos los segmentos corporales. En esta ocasión lo vamos a realizar sentados en su silla o pupitre. Bien, vamos a iniciar con movimientos muy básicos. Vamos a empezar moviendo las piernas, simulando una marcha. Podemos colocar las manos arriba. Muy bien. Después podemos empezar a aplaudir mientras se mueven también las piernas. Muy bien. Siguiente movimiento. Elevamos la pierna y aplaudimos por abajo de manera alternada. Bien. Excelente. Ahora vamos a extender las piernas al mismo tiempo que extendemos los brazos. Flexionamos piernas y colocamos las manos encima de los musculos. Bien. Extendemos, flexionamos y colocamos. Y lo podemos hacer de manera continua. Bien. Bien. Muy bien. Ahora lo podemos hacer de manera alternada. Pierna izquierda se extiende. Brazo derecho se extiende. Flexionamos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas, acentuando la pisada. Pisamos, afuera, adentro. Podemos ir marcando diferentes ritmos y diferentes velocidades, según se indique. Y ahora lo que podemos hacer es, cuando las piernas se separen, aplaudo al centro. Cuando se junten, manos arriba. Bien. Separo, punto, separo, punto, separo, punto, separo, punto. Muy bien. Ahora, fíjate muy bien, compañero. Lo que vamos a hacer es, incrementar el grado de dificultad. Seguimos con el movimiento inicial, que era una marcha. Y ahora vamos a hacer un giro con los brazos. Lo podemos hacer con un brazo primero, con un brazo después, e ir alternando. Muy bien. A la señal del profesor o de la profesora, cambiaremos, seguiremos marchando y lo haremos hacia atrás. Cambio. Al frente. Atrás. Muy bien. El ejercicio más complicado que vamos a realizar en esta pausa activa, es alternar un movimiento hacia el frente y un movimiento hacia atrás, mientras está generando movimiento con los pies. Bien. Empezamos. Vamos seccionando el movimiento. Un giro hacia el frente. Un giro hacia atrás. Podemos ir incrementando la velocidad, acorde con el grado que se esté trabajando. Cambio. Este iría hacia atrás ahora, y este iría hacia el frente. Muy bien. Esta es una secuencia de movimientos que va a favorecer la concentración del alumno, como lo dijimos al inicio. Y bueno, pues esta fue tu pausa activa. Nos vemos. Distinguirás entre el consumo responsable y el consumismo, conociendo las perspectivas de otros países. Después de esta divertida actividad y muy interesante, no olvides lavar tus manos antes de volver a tomar tus materiales. Ahora vamos a ver el tema relacionado con las diferencias entre el consumo responsable y el consumismo. Para eso seleccionamos dos videos para ti. Al final te haremos cinco preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalos! Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado del video. Ahora pon atención en las siguientes preguntas para que puedas responderlas. El consumo de bienes y servicios es necesario para la satisfacción de las necesidades humanas, aunque en ocasiones consumimos en exceso algunos productos. En una tabla como la que se te muestra, enlista 10 productos de cada tipo que consumes o consumen en tu casa, donde distingas los básicos de los superfluos o innecesarios. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. De la actividad anterior, ¿cuál es la diferencia entre un consumo responsable y el consumo no responsable? Elabora una lista de los problemas que se generan con el consumo no responsable de productos y servicios en la vida de los seres vivos y el medio ambiente. Explica con tus palabras el papel que juega la publicidad con el consumo no responsable de bienes y productos. Ilustra con un ejemplo tu explicación. Elabora un folleto en el que señales algunas acciones que orienten el consumo responsable en tu escuela y hogar. Y coméntalo con tu familia. En el libro de texto de geografía de sexto grado se explica el tema a partir de la página 137. Y si en tu casa hay otro libro sobre este tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que estás aprendiendo y seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema. Y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel al 55-36-01-7599 y 800-288-6688. O también puedes encontrar los libros de texto en la siguiente pantalla que va a aparecer aquí. Y bien, esto fue Compramos Demasiado. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa. Compramos Demasiado. Compramos Demasiado.